Chicos, chicas, hoy vamos a conseguir el estilo de pelea God Human, un estilo de pelea que es bastante complicado de conseguir, porque tienes que hacer muchas cosas para tenerlo. De hecho, justamente, los requisitos son nada más y nada menos que tener el nivel 400 de Mastría en el Super Human, en el Death Steps, que es la versión 2 del Dark Steps, Shark Man, Karate, Electric Cloud, Andragon, Talon, 5 millones de Baileys y 5.000 fragmentos, aparte de también estar en el mar número 3. Estamos en el mar 3, no tenemos todavía los 5 millones ni los fragmentos, tampoco tengo el Super Humano, así que se me ha ocurrido una gran idea, porque la Portal es cierto que la Portal, bueno, pues me sirve mucho para moverme de zonas, pero la idea que tengo es subir lo más rápido posible, intentar subir en 24 horas o incluso menos, todas las Mastrías y todo, de las que no tenga. Así que se me ha ocurrido cambiar de fruta, con eso quiero decir que me voy a despedir de la Portal para comerme la fruta Buda. La Buda la tuve hace un tiempo y, bueno, ayer me salió en el notificador de frutas, así que, chicos, la desarmaceno. Y, amigos, le damos paso otra vez a la Buda, la comemos. GG. La verdad es que me echaba mucho de menos porque, de momento, es la mejor fruta para farmeo que existe en este videojuego. Así que, amigos, ahí está. Nos hacemos grandes y empieza la caza y mejora del estilo de pelea sobrehumano, para después continuar subiendo el resto de estilos que nos queden. Así que vamos allá, vamos a cogerla porque es de las frutas que más me gusta, tío. O sea, literalmente no tienes que hacer nada y ya estás farmeando. Súper, 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 súper sencillo. Es cierto que tengo las stats un poco mal puertas porque tengo ahora mismo en la espada lo que es el máximo. Y en esto de aquí no tengo todo, pero, bueno, no pasa nada. Vamos a hacer lo que podamos con esto de aquí. Si tenéis oportunidad de probarla, yo, la verdad, es que de las que he probado, me sigo quedando con esta porque me parece súper sencillo. Te quita de líos. Y es que, fíjate, acabo de subir ahí un nivel de Maestría súper, súper rápido. Y, bueno, ahí está. Vamos a subir muy, muy rápido la Maestría al nivel 400 para cambiarnos a otro estilo. Tenemos una fruta detectada a 220 metros. Parece que lo he hecho por... ¿Te apuestas que me sale otra buda? Sería algo hiper, hiper loco. A 20 metros la tenemos aquí. ¿Qué fruta es? La fruta magma. Oye, nada, nada mal. O sea, me gustaría también subir esta Awaken Full. Si es que tiene Awaken, la verdad que no lo sé ahora mismo. Creo que sí. Ya aquí estamos, aprovechamos porque acaba de salir la notificación de que se han avistado piratas. Aquí están asaltando el Castillo del Mar. Así que justo acabo de llegar al Castillo del Mar. Y esto es muy bueno porque te da un poco de fragmentos. Un total de 100 fragmentos. Que, bueno, nos van a ayudar un poquito a subir poco a poco. Y, aparte de todo eso, también te puede incluso soltar alguna fruta aleatoria. Mira, mira, todos budas, chavales. O sea, ni uno se salva. Somos literalmente todos budas. ¿Pero qué me estás contando? Ahí está. Buen trabajo. Acába de derrotar al menos a un pirata. 100 fragmentos nos ha dado. Algo es algo. Me quedan literalmente dos niveles para subir la maestría del Superhuman al nivel 400. Y con eso poder cambiar a otro estilo de pelea. Pao, pao, pao. Chicos, atentos. Ahí está. Sobrehumano, nivel 400. Ahora sí, le vamos a dar a esta casilla. Ahora sí, chavales. Estamos en la zona. Tenemos que hablar con estos de aquí para comprobar cuánto es el nivel que tenemos en cada estilo de pelea. Sobrehumano ya lo tenemos al nivel 400. Vamos a ver si tenemos este de aquí también al nivel 400. Es el Death Step, que es la versión 2 del Dark Step. Lo tenemos al 401. Perfecto. No sé cuál es. El Max Scientist. No sé cuál es. Vamos a ver. Aprender. Vale, es el Cloud. El Electric Cloud también lo tenemos al nivel 400. Perfecto. Y ahora toca ver si tenemos el Water Kung Fu al nivel 400. Tengo bastantes dudas. Ah, pues sí. También. Increíble. Y la versión 2, obviamente, también. Entiendo que ya tenemos al 400. 422. Perfecto. Por lo que, ¿qué me queda? O sea, me queda el último estilo de pelea, que es el del aliento del dragón. A ver, aliento del dragón. Vamos allá. Ahí está. Aliento del dragón lo tenemos al 321. Y aún nos falta la versión V2 de este. Por lo que aún queda un buen rato. Amigos, ahora que tenemos el aliento del dragón al nivel 400. Los requisitos para conseguir la versión 2 es tener al nivel 400 3 millones de bellies. 5.000 fragmentos. Y tener la respiración del fuego o la esencia del fuego o algo así se llama. Porque ahora mismo, al hablar con esta persona, me dice que pon tu corazón en llamas. Y para conseguir eso necesitamos huesos. Los huesos se consiguen con estos esqueletos de aquí, que te lo van dando. La verdad, te dan bastantes huesos de por sí. Creo que te pueden dar incluso por 2, por 3. Ahí está, por 3. Me acaba de dar. O sea, bastante fácil de conseguirlos. Y después de todo eso, hay que meterse a esta zona, hablar con el compañero. Y con el compañero nos preguntan si tenemos huesos. Decimos que sí. Y luego tenemos como tiradas aleatorias de diferentes esencias. La probabilidad de conseguir esta esencia es de un 1 a un 3%. Necesitamos 50 huesos para poder hacer esto. Qué locura. Amigos, tenemos 150 de huesos ahora mismo. Lo que equivale a 3 tiradas. Así que vamos a ver si tenemos la suerte y nos sale ya a la primera. O tenemos que seguir parmeando. Vamos allá. Primer intento. J.Rolson. Ah, hemos ganado. Hemos ganado dinero. Esto no es suficiente. Vamos a ver segunda tirada. No, malas fragmentos. O sea, es que es de un 3% de posibilidades. O sea, esto va a ser bastante más complicado. Sombrero de sol dorado. A ver qué me vas a dar. Monedas. Me ha dado dinero, chicos. Me ha dado dinero. Vale, F. No va. La primera oportunidad no me ha dado nada. Vamos a ver la segunda. Si tenemos un poquito más de suerte. Esencia de fuego. Esencia de fuego. Ok, amigos. Y ahora que lo tenemos. Perfecto. Vamos a ir a por... A desbloquear este estilo que os he dicho antes. El estilo de pelea de Talon. Ha costado bastante, pero lo hemos conseguido al final. Se encuentra justamente en esta zona, subiendo por este engranaje bastante rarete. Y ahora, en teoría, hablando con el NPC Uzoch. Ahí está. Hablamos con Uzoch. ¿Qué hay de nuevo, amigo? Pues, amigo. Ahí está. Usaste esencia de fuego. Y ahora dice que si me gasto 3.000 de pelis y 5.000 fragmentos. Tenemos 10K de fragmentos que está farmeando. Este estilo de pelea se cambiará a Dragon Talon. Ahí está, amigos. Garra del dragón. Aquí lo tenemos. Garra del dragón. Con un nuevo estilo de pelea increíble. Lo siguiente sería subirlo de nivel. Así que el objetivo, ya sabes cuál es. Subir las tres habilidades que tiene esta garra de dragón. Que, en teoría, la gente lo utiliza un montón. Lo que tengo entendido. Así que lo combinamos con lo que es la Buda. Y ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Quiero probar cuántos niveles voy a subir. Si consigo la primera habilidad ya. O cómo. Estamos muy cerca. Cada vez más cerca de lo que es el estilo de pelea God Human. Fijaros el nivel de la Yoru Maestría 520. Para que os hagáis una idea de todo lo que he subido con ella. He cambiado de zona porque creo que aquí voy a subir mucho más rápido. Así que vamos a ver. En teoría, prácticamente eliminando a todos estos, voy a subir de nivel. Creo que lo tengo literalmente. Ahí está. Ya tenemos la habilidad número uno encendedor de garra. El nombre es rarete, pero a la vez mola bastante. Vamos a hacer la prueba de lo que hace. A ver. Ok, un dash con un puñetazo. Y creo que si a lo mejor engancha a algún enemigo, pasaría algo. Quiero poner la prueba contra este enemigo de aquí. NPC, 3, 2, 1. Toma, 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 toma. ¡Hala! O sea, lo engancha, como que le pega y luego hace como un Kame Kame Ha. ¡Wow! La siguiente habilidad sería Aniquilación de Ascuas. Esto es algo que también me llama bastante la atención. Así que vamos a intentar conseguir a la más rápido. Amigos, fíjense, maestría 400. Me lloran hasta los ojos. Esto es algo increíble. Tenemos todo desbloqueado al 400. Todo el estilo de pelea. No falla ni uno. Y aquí tenemos también todas las habilidades. Vamos a probarlas también porque os he enseñado solo la primera. Pero la segunda no lo he hecho. La segunda habilidad, Aniquilación de Ascuas, hace lo siguiente. Pawn, lo mantenemos. Y ojo porque puedo mover lo que es la llama a donde yo quiera con el cursor. Atentos. Para que lo entendáis. Bueno, no es que haya salido especialmente bien. Aparte de que el suelo lo deja quemado. Voy a apuntar para esta zona y ahora giro. Ya he estado, ¿veis? Va girando. O sea, es algo increíble. Y esto para PvP tengo un tenido que está bastante bien. Porque, por ejemplo, la persona que está por ahí al fondo. Voy a lanzárselo. Oye, pues no me ha hecho nada. Pero, oye, ¿por qué? No se lo voy a lanzar. Se encuentra ahí. Voy a lanzarlo. En 3, 2, 1. Uy, no le he dado. De milagro. Casi le doy. Y luego tenemos el vórtice infernal. Que el vórtice infernal es parecido a la V de la magma. Atentos. 3, 2, 1. 13.000 de daño. Increíble. Increíble todo el daño que ha causado esta habilidad. Muy, muy, muy loco. Solo queda una cosa. Acercarse a este árbol que a priori parece un árbol normal. Pero si te vas a esta parte de arriba. Bueno, mejor dicho, a la parte de abajo. A ver. Caemos a la parte. Ahí está. Encontramos una puerta. Una puerta oculta. La puerta oculta nos va a llevar a una caída. Y dentro de aquí encontramos al anciano Monk. Este anciano, amigos, nos va a dar el God Human. Oye. Vuelve cuando estés suavemente preparado. Amigos, se me ha caído el Team Cloud. Se me ha caído todo el equipo encima. Me falta el Electric Cloud. Tenemos eléctrico. Me falta la versión de esta. Que para conseguirlo tenemos que hacer una misión. Y es llegar desde esta zona de aquí hasta la mansión en 30 segundos. Vamos a intentarlo con todo lo que sea. A ver, me parece que esta protección, ¿te acuerdas? Mansión en menos de 30 segundos. Desconsidera decirte. Así que lo acepto. Chicos, comienza el tiempo. Vamos a ver si lo hacemos a la primera. La verdad es que no lo sé si voy a llegar. Son 30 segundos. Voy a luchar con todo mi fuerza para ver si llegamos hasta esa zona. Tenemos el casco este que da 50% más de velocidad. Pero es que, bueno, 20 segundos quedan, chicos. ¡Vamos! Creo que si llego voy a llegar muy, muy justo. Muy, muy justo. ¡Vamos! Lo hemos hecho, chavales. Madre mía. Pensaba que no iba a llegar, pero lo hemos hecho quedando 5 segundos. Y ahora conseguimos... Es que esto es cada vez más eterno. El que haya conseguido los 2 Juman sabe que si lo haces en 24 horas es una auténtica locura. Ahora sí me acerco a hablar con esta persona y en teoría me va a dar... Ahí está. ¿Te gustaría aprender por 3.005.000 de fragmentos? Ahí está. Lo aprendemos. Ahí tenemos garra eléctrica. Ahora hay que volver a subirla al nivel 400. Voy a crear las 3 habilidades al borroto eléctrico. Empuje de relámpago. Y de tu nombre de estrellos. Para conseguir de una vez el Kodjuman. Pues amigos, ahora sí tenemos ya la garra eléctrica al nivel 400. Las 3 habilidades desbloqueadas las voy a estar enseñando. Tengo esta aquí puesta así medio bugueado. Y ahora vamos a probar lo que es... A ver, vamos a probar lo que es al borroto eléctrico. Hace una cosa que si la mantienes... Oye, no está nada mal. Suelta con un par de puñetazos. Y luego se tira con un dash hacia adelante. Otra vez de prueba. Paca, 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 pum. Increíble. Luego tenemos empuje de relámpago. Que entiendo que es un dash. Atentos porque lo mantienes y pum. Paca, paca, paca. Oye, y lo mandas lejísimo. Y para terminar tenemos trueno y destello que es algo epicardo. Atentos. 3, 2, 1. Pum. Es como que lo coges de una llave y acabas reventándolo. Es algo épico. Y ahora vamos a esta zona. Hablamos con el personaje de antes de Ancient Monk. Y ahora, en teoría, vamos a tener otra charla. Oye, ¿te gustaría aprender el estilo de pelea Dios Humano por 5 millones de bellies y 5 millones de fragmentos? Chicos, lo hemos conseguido. Así que si queréis que lo suba al nivel máximo, revienten el video a like, suscríbanse y lo haré muy pronto. Chao, chao.